Bienvenidos a otro episodio de BlaBlaBla. Hoy vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de las celebridades con un tema candente, los escándalos y mentiras de India Ferra. Prepárense para descubrir los secretos detrás de las declaraciones controvertidas de esta famosa personalidad. Sin más preámbulos, vamos a desentrañar la verdad tras el velo de la fama. India Ferra es una destacada drag queen y personalidad televisiva conocida por su participación en el exitoso programa RuPaul's Drag Race. Nacida como Shane Richardson, India se ganó el reconocimiento del público por su estilo extravagante, su carisma desbordante y su habilidad para deslumbrar en el escenario. Además de su destacada participación en RuPaul's Drag Race, India Ferra ha continuado cosechando éxito en el mundo del entretenimiento, participando en eventos de drag a nivel nacional e internacional, así como colaborando con otras reinas famosas y participando en proyectos creativos diversos. Su impacto en la cultura drag y su capacidad para reivindicarse constantemente la han convertido en una figura influyente y admirada dentro y fuera de la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, su paso por la tercera temporada del reality show creado por RuPaul y su regreso a la quinta temporada de la versión All Stars se han visto plagadas llenas de controversias, escándalos y mentiras. Que aquí te vamos a recordar, como es sabido por todo el mundo, una de las frases más memorables de la primera trilogía de temporadas de Drag Race fue El drag no es un deporte de contacto. Misma que fue dicha por RuPaul tras el Lip Sync For Your Life en el que Mimi Einforsk levantó a India Ferra por los aires sin su consentimiento. Mimi fue eliminada en dicho episodio y la mayor controversia del tema fue proporcionada por India Ferra, quien cambió en muchas ocasiones su relato de lo ocurrido mientras la temporada había sido emitida, que va desde un susto por haber sido levantada sin su consentimiento hasta hablar de lesiones que le fueron provocadas. Como la historia que India contó cambió varias veces, en realidad los fanáticos del show solamente se pueden quedar con lo que se ve en pantalla. Luego llegó la quinta temporada de la versión All Stars y ahí empezaron los problemas con India desde el episodio 1 y para poder explicar mejor este drama nos remontaremos un poco en la historia del show. Cuando Derrick Berry fue elegido para la temporada 8 de RuPaul's Drag Race, ya era un conocido imitador de Britney Spears en Las Vegas e incluso llegó a los cuartos de final de la tercera temporada de America's Got Talent. Durante su aparición en la temporada 8, los fanáticos descubrieron que Derrick tiene dos novios, el artista visual Nick San Pedro y el artista drag Mackenzie Clough, quien fue uno de los hombres presentados en el desafío de cambio de imagen de la quinta temporada de RuPaul's Drag Race. En esa temporada, Alaska convirtió a Mackenzie en su hermana drag Nebraska. Después del espectáculo, Mackenzie decidió dedicar toda su atención al personaje de Nebraska y seguir una carrera como drag. La disputa entre India Ferra y Derrick Berry tiene mucho que ver con Nebraska, sin embargo, para comprender completamente su actual rivalidad en Las Vegas, primero debemos volver a una declaración hecha por India Ferra después de su paso por la temporada 3. En una publicación de Facebook eliminada desde 2012, India Ferra compartió su experiencia filmando el programa y expresó su decepción con la franquicia de RuPaul's Drag Race. India escribió, los creadores, productores y escritores no tienen idea de qué se trata realmente el drag o la forma de arte. Este programa no solo le da mala fama a la comunidad drag, sino también a la comunidad gay. Luego, India afirmó que otros concursantes de la temporada 3 habían estado consumiendo drogas durante el rodaje, pero que ella no tuvo que sucumbir ante las presiones de sus compañeros para ganar lo que ella llamó un programa de televisión falso, que trajo lastre. En la misma declaración, India dio a entender que había llegado el momento de dejar el drag. Sin embargo, el periodo en el que India Ferra dejó de ser drag no duró mucho. De hecho, la reina volvió a trabajar con artistas drag más tarde ese año. Con una carrera drag tan larga que la respaldaba, India finalmente fue elegida como anfitriona oficial de las noches drag en el Piranha Nightclub, considerado el club nocturno más grande y antiguo de Las Vegas en ese momento. Es durante esos años en Piranha que Derrick Berry y Nebraska entran en escena. Derrick Berry compitió en la temporada 8 de RuPaul's Drag Race, que se emitió en el 2016. El programa no solo impulsó la carrera de Derrick a nuevas alturas, sino que también sacó a la luz el hecho de que Nebraska, el novio de Derrick, era una drag queen a tiempo completo. Esto significó que la escena drag en Las Vegas ahora tenía dos nuevos contendientes importantes para competir por las reservas. Luego, después de muchos años trabajando como presentadora en el club nocturno Piranha de Las Vegas, India Ferra fue despedida repentinamente en algún momento del año 2017. En diciembre de ese mismo año, el establecimiento anunció que había elegido un nuevo anfitrión, Nebraska. La decisión del Piranha de contratar a Nebraska dividió a la comunidad drag y enfureció a India Ferra, quien compartió su enojo en una serie de publicaciones en Facebook que Nebraska tomó capturas de pantalla y tuiteó. En las publicaciones, India alegó que Nebraska había sido despedida anteriormente del club nocturno Piranha por malversación de dinero. En respuesta, Nebraska afirmó que India había invitado a sus fans a calumniarla. Días después, India calificó a Nebraska de un pedazo de basura y alegó que su primera actuación en el Piranha no había sido nada buena. En el primer episodio de la All-Star 5, la disputa entre Derrick e India quedó inmediatamente clara para las otras reinas, quienes instigaron a los rivales a discutir las cosas en el programa. India se refirió a ser reemplazada por Nebraska en el club nocturno Piranha, pero Derrick argumentó que el lugar tuvo que contratar a otra persona después de despedir al expresentador. Luego Derrick acusó a India de llamar a Nebraska un cerdo con peluca, pero India afirma que la declaración no tenía nada que ver con Nebraska. A medida que avanzaba el episodio, India Ferra terminó ganando el Maxi Challenge y Derrick Berry fue enviado a casa. Pero ese no fue el único drama de India Ferra en la temporada, pues durante la misma India acusó a Alexis y a Mayhem Miller de complotear contra Sheikulé, situación que fue revivida en la final del programa cuando las reinas regresaron. Después de hablar sobre otros dramas en el programa, Alexis le dice a las reinas, avanzando hacia el día de la eliminación de India, ella hizo saber a Sheikulé que yo estaba haciendo campaña con Mayhem para enviarla a casa. Mayhem preguntó instantáneamente que qué había ocurrido, pareciendo completamente sorprendido. ¿Cómo me metieron en algo así? Mayhem dijo a todo el grupo. Voté por Sheikulé, pero tú Alexis nunca me pediste que hiciera eso, no hubo ninguna campaña. A continuación, Alexis dijo, ahí lo tienes, y me sorprendió mucho que dijeras eso en mi contra. Mientras tanto, India se sentó en silencio antes de decir. Bueno, eso es solo lo que escuché en el costado del escenario. Mayhem y Alexis me preguntaron si había eliminado a Sheikulé. Finalmente, Alexis dijo que las conversaciones sobre quién había votado por quién se produjeron después de que ya se habían emitido los votos, lo que desacredita toda la idea de que existiera una campaña de complot en contra de Sheik. Lamentablemente, tiempo después, India Ferra se vio vuelta en otra serie de escándalos que iniciaron con ataques a Derrick Berry. Sin embargo, otras reinas se fueron sumando al pleito, pues India decidió ofender a Derrick como esclavo justo en el día en el que se recuerda la abolición de la esclavitud de las personas negras. India tuiteó, muy agradecida de trabajar para mí y de no ser una esclava de alguien que paga unos centavos mientras otros miembros del reparto ganan 10 veces más que tú. Ve a disfrutar del resto de los espectáculos que tienes este año, vas a necesitar todos y cada uno de ellos. Derrick Berry aparentemente respondió con, ocupado de gira este fin de semana, no puedo esperar a volver a Las Vegas. Estoy muy agradecido de tener shows para el resto del año, que espero con ansias. Luego, Derrick tuiteó, todo esto porque dije la palabra no. El golpe mortal llegó cuando Derrick tuiteó, ella cree que no puedo mantener su nombre fuera de mi boca, pero ella lo que no puede mantener es la placa dentobacteriana fuera de la suya. Para subir el drama, Meatball, de la primera temporada de Dragula de los Bullet Brothers, respondió con esta imagen que muestra que India efectivamente tiene placa en los dientes. Shea Coulee luego criticó el tuit original de India Ferra por usar la palabra esclavo el día 16 de junio, la conmemoración anual del festival del fin de la esclavitud en Estados Unidos, diciendo, la elección de decir que no eres un esclavo el 16 de junio es verdaderamente can, te has superado a ti misma hermana. India respondió diciendo, oh, aquí vamos, olvidé que no puedo tuitear nada sin que sea racista o tomado de manera ofensiva. Gracias por recordarme, ¿por qué no juego los juegos que ustedes eligen jugar? No todos somos perfectos. Luego, Shea situó el tuite a India y dijo, ¿quieres hablar? Pero lo borraste muy rápido, ¿no? Haciendo referencia al All-Star 5, India continuó diciendo, sí, porque al igual que en el All-Star 5, convertiste algo en algo que no era, muy tú hermana. Luego, Shea absolvió a India Ferra en el tuit final del drama antes de que India borrara su cuenta de Twitter diciendo, literalmente mentiste y quedaste atrapada en tus travesuras, pero cúlpame por tu caída. Buena suerte con todos tus eventos que dices tener, he oído que la semana del tiburón va a ser increíble este año. Actualmente, India se encuentra teniendo diversas presentaciones en McAllen, Texas, donde además hostea una viewing party de la decimosexta temporada de Drag Race y la única red social que mantiene activa es su cuenta de Instagram, en donde comparte los diseños de ropa que ella y su pareja realizan, así como el contenido explícito que venden en OnlyFans y Just4Fans. ¿Y ustedes qué piensan de las actitudes y comportamientos de India Ferra? Déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios. Prepárate para una experiencia como ninguna otra. ¿Deseas saber los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo? Entonces bla bla bla, Showbiz360 es tu boleto de entrada a la fama. Cada semana, el incomparable señor bla bla bla, te lleva detrás de las cámaras para conocer a las personalidades más fascinantes del momento. Nuestro canal es el hogar de todos. Imagínate estar cara a cara con el legendario Oscar Madrazo, sumergirte en el mundo del glamour con Parody Paradise o enterarte de muchos secretos con Lolita Banana. En bla bla bla, Showbiz360, todo es posible. Pero espérate tantito, aún hay más. Desde la comicidad de Serena Morena hasta la energía de Miss Vallarta o la jovialidad de Axel Madrazo, cada invitado te dejará con ganas de más. Cada semana publicamos entrevistas muy interesantes, como la que tuvimos con la grandiosa Petra, la asesina de la sincronización de labios Argenis y la majestosa plática con la primera coronada de Drag Race México. Cristian Peralta. Suscríbete a nuestro canal porque bla bla bla, Showbiz360 apenas comienza. Gracias. 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 Gracias.